Los cientos de miles de cubanos que cumplieron misiones internacionalistas, militares o civiles, contarán siempre con el respeto de las presentes y futuras generaciones. El 7 de diciembre se convertirá en día de recordación para todos los cubanos que dieron su vida no sólo en defensa de su patria, sino también de la humanidad. De este modo, el patriotismo y el internacionalismo, dos de los más hermosos valores que ha sido capaz de crear el hombre, se unirán para siempre en la historia de Cuba. El imperialismo yanqui piensa que Cuba no podrá resistir y que la nueva situación surgida en el campo socialista les permitirá doblegar inexorablemente a nuestra revolución. La revolución es igualmente un proceso en que se puede avanzar o retroceder, que incluso se puede frustrar. Pero un comunista, ante todo, tiene que ser valiente y revolucionario. El deber de los comunistas es luchar en cualquier circunstancia, por adversa que sea. En Cuba, revolución, socialismo e independencia nacional están indisolublemente unidos. Si a Cuba regresara alguna vez el capitalismo, nuestra independencia y soberanía desaparecerían para siempre. Seríamos una prolongación de Miami, un simple apéndice del imperio yanqui. De nuevo cabe repetir aquí, ante su propia tumba, la frase inmortal de Maceo, quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la lucha. Las banderas de la revolución y el socialismo no se entregan sin combatir. Rendirse es de cobardes y de gente desmoralizadas, no de comunistas ni de revolucionarios. Nunca hemos aspirado a que nos entreguen la custodia de las gloriosas banderas y los principios que el movimiento revolucionario ha sabido defender a lo largo de su heroica y hermosa historia. Pero si el destino nos asignara el papel de quedar un día entre los últimos defensores del socialismo, en un mundo donde el imperio yanqui lograra encarnar los sueños de Hitler de dominar el mundo, sabríamos defender hasta la última gota de sangre este baluarte.